¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez va a ser una rotación semanal de campeones Sé que la tenía que haber traído un par de días antes, pero pensar que como hemos tenido los rewards de Kayle y Morgana Pues he priorizado hacer sus guías, que por la noche tendréis la de Morgana, ¿de acuerdo? Que ya está hecha y bueno, hay que hacer un par de cositas, pero ya está Sí que perdonadme, pero era una semana un poco extraordinaria, ¿vale? Vamos a comentar la rotación como siempre, ya sabéis que hay campeones que son más difíciles, más fáciles, más atractivos, menos atractivos Atractivos quiero decir que, bueno, que gusta más jugarlos, ¿no? Por ejemplo, a mi Vayne me mola más jugarla que, yo que sé, que Chogat, ¿vale? A eso me refiero Así que nada, vamos, primero tenemos a Lulu, ya sabéis que Lulu para mí es de los mejores super de utilidad La mejor siempre suele estar, eh, suele estar Yana o Nami, suelen estar por el top estos tres, ¿vale? Es una campeona muy buena, una campeona agresiva, bastante agresiva Y aparte ya sabéis que protege muchísimo al ADC ¿Por qué? Porque le pone un escudo, le buffa al autoataque o simplemente le metemos polimorf a alguna amenaza Que vaya hacia él, porque para proteger la AC, si neutralizamos a aquel que le vaya a matar Pues también le estamos protegiendo, no necesariamente tenemos que darle cosas extras, ¿vale? Y con la R, que aparte de meter un knock-up, le hace mucho más tanque Y por lo tanto es más difícil de matar Lulu es especialmente buena buffando a campeones que te van a arreglar la partida Como puede ser el ADC, que es lo más normal, ¿de acuerdo? Es una campeona que sí que es verdad que es un poquitín más complicada que algunos supports Porque tenéis que saber usar las habilidades en el momento correcto Es muy situacional porque casi todas las habilidades se pueden usar de dos maneras O de forma defensiva o ofensiva Así que con un poquitín de práctica, eso ya lo manejaréis y ya os digo que es muy recomendable Lo único, es muy débil, así que cuidadín cuando os posicionéis Otra cosita, otra campeona que le viene genial que le protejan Tenemos un AD Carry El AD Carry que yo siempre baneo porque me da mucho asco Que es Vayne Vayne es cierto que es difícil de jugar Está en el top de dificultad de los ADC del juego Pero pega demasiado Es una campeona que tiene un late aberrante Es el ADC para mí con mejor late de lejos Es una campeona que escala un montón Tiene daño verdadero Es una baja tanques, a los tanques lo revienta Y tiene mucha capacidad para outplayearte Para volverse invisible Jugar con tu mente Venderte una condena de un disenguecho O si te estampa con la pared te va a stunear Y eso lo juntas con el gran daño que hemos comentado Que gana a largo plazo en la partida Y de verdad Vayne es muy toca pelotas Lo bueno cuando enfrentáis a Vayne O lo malo cuando la estáis jugando vosotras Que tiene una fase de líneas Un poquitín cuestionable Y que le viene especialmente bien Campeones que la defiendan Campeones que le buffen Si vais con una Leona por ejemplo Pues lo más normal es que Vayne no rinda demasiado bien Así que cuidadín cuando la piqueáis La campeona es muy buena Pero tener presente esto Que el early game que tiene Es un poquitín malo Bastante malo Siguiente campeona gente Tenemos a Ilaoi El 1 vs 5 del juego Ilaoi es una campeona muy potente Es una campeona con sustain Porque cada vez que da un tentáculo se cura Con un wave clear muy bestia Con un montonazo de daño Con la sombra esta Bueno la especie de E que te roba el alma Que si le pegas a eso le revientas Encima no sé Creo que todavía sigue estando Lo de que te aplica la cleptomanía Por si la juegas con clepto para escalar más Y especialmente la R que tiene Tiras R y es que mueren todos Si la haces bien Es una cosa increíble Lo malo que tiene Ilaoi Que es súper quiteable Y que el único gap closer que tiene Es la W Y es un gap closer con un rango Bastante pequeño Aún así yo la aconsejo un montón Es una campeona que a mí me ha dado Un montón de rankage Me encanta Es súper divertido que te gankeen Y te cargues al tío que te está gankeando Y la verdad es que yo al menos Cuando la he jugado Ojito eh Es una campeona que no se suele jugar Pero está bastante infravalorada Ya os digo que es muy potente Siguiente campeona Gente hablando de campeones Este no está infravalorado Este campeón Por desgracia Porque a mí también me gusta mucho Es un poquito chusta Es un campeón experto en CC Por lo tanto Morganita que hablaremos esta noche A él le hace counter Es un campeón que tiene Tres CCs Tiene el de la Q Tiene el autoataque De la pasiva Bueno tiene también El slow de la E Perdón que se no lo había contado Son cuatro La R que es un knockup Y puedes pillar a más de uno Y encima tiene la W para aguantar más Y un daño No es demasiado alto Tampoco para ser un support tanque Pero no está mal Es un campeón que a priori Pinta bien Pero ya os digo Que el estado que tiene el pobre Es muy malo Y yo lamentablemente Porque ya os digo Que a mí me gusta muchísimo No lo puedo recomendar Siempre está el debate De que os digo Es que este campeón No deberíais jugarlo Y tal Y me decís No digas eso Porque desanimas a la gente A que lo juegue Yo no os desanimo gente Lo podéis jugar Adelante A mí me gusta Nautilus Me encanta Pero tenéis que tener presente Eso que su estado Por unas cosas o otras Pues no es el mejor del juego Por supuesto os animo Que los probéis por lo menos Pero ya os digo Todos los campeones del juego Son viables Pero algunos son más fuertes Que otros Y es una realidad Siguiente campeona gente La campeona que Para mí Todo el mundo le suma Más dificultad De la que realmente tiene Es saber cancelar autoataques Saberos mover Tener timing bueno Con la Q Y poco más No es una campeona Especialmente difícil Y bueno Predicción para objear Con la R Alguna skillshot O alguna habilidad Del enemigo Es una campeona Que no es tan difícil De jugar como os la pintan Ya os lo digo Yo la juego Y no la juego A un nivel malo Y tampoco tengo Tanta práctica con ella Es una campeona Sobre todo Se juega en la jungla Es muy pesada Tiene gangs muy potentes Especialmente Cuando tiene la R Porque no te puedes salir Del área Pero incluso a nivel 2 También gankea bastante bien No junglea tan fácil Como otros campeones Que es un poco lo que le falla Es una campeona Que no está mal Yo sinceramente No la acabo de recomendar ahora Porque ha pegado Un bajón importante Y no se suele jugar demasiado Hay gente que en el lo alto La juega Porque bueno Si sabes junglar bien Y tener una presencia buena Puedes reventar Pero por lo general No dan tan buenos resultados Como los daba antes Incluso siendo una breezer Que ya sabes Que los campeones Of tank breezer Son brutales Y desgraciadamente Porque a mi Camel También me mola No la puedo recomendar demasiado Hablando de campeones Que se puede recomendar LeBlanc siempre es recomendable Yo creo Es una campeona De daño mágico Asesina Es difícil de jugar La verdad No es increíblemente difícil Pero llegarla a jugar A un nivel muy alto Si que requiere práctica Por el simple hecho De que tenéis que saber Moveros con la W Saber mover la pasiva Que yo creo que es lo más difícil Y casi nadie lo hace Pues puedes mover el monigote De la pasiva Para jugar con Con la mente del rival Que es un poco En lo que se basa Esta campeona Al fin y al cabo Y lo más importante Tiene un snowball brutal Una capacidad de letear Al enemigo Relativamente Bueno con relativa facilidad Porque los combos Tampoco son nada Del otro mundo Y encima Puede moverse bien de línea Y pillar un gran escalado Lo malo Pues bueno Que si no aprovecháis Estas armas A largo plazo Ya sabéis que los campeones De asesinos Decaen por el simple hecho De que entrar en una teamfight No es tan difícil O sea no es tan fácil Por mucho que ella Os da facilidades Ya que podéis volver a la W Que habéis dejado Así que Tener en presente Un poco Esto Y es una campeona Que en línea Es muy abusiva Siguiente campeón Gente Este Otro de los que no juega Ni el tato Este campeón Da mucho asco Es un campeón Que es cierto Que no tiene movilidad Ninguna Y si te campean Te vas al potísimo Que es lo que hay que hacer Contra Chogaz Porque encima Es el momento En el que no es nada tanque Pero si no te campean Si puedes farmear Tranquilamente Ya ni matarlo No hace falta Vas farmeando Pim pam Pillas cargas de la R Te vas haciendo grandote Y luego pegas daño por porcentaje Con la E Puedes resistir a los ataques Tienes el knock up de la Q Tienes el silencio Que dura una burrada Y encima Es en área de la W Tienes una R Que si tiras gargo Con la R Prácticamente matas A la DC de una R Y encima Es muy difícil de matar Es un campeón De los típicos De que si juegas Un full tank Como este Tiene muchas más posibilidades De ganar Que jugando otro campeón Y la verdad Es que por mucho Me duele decir esto Chogaz Y en general Todos los tanques Full tanques Del juego Son recomendables Por muy Que se considere Que están mal Un maokai También es recomendable Por mucho que se considere Que está mal Al fin y al cabo Los full tanques Si aguantáis Os unís al equipo Tanqueáis como el demonio Tenéis un daño base absurdo Y encima Siempre seréis útil Independientemente Como vayáis Si vais de lo 10 Bueno vais a seguir tanqueando Y tienes el CC Que tiene este campeón Así que muy recomendable Siguiente campeón Agente Yo a esta No la recomiendo demasiado A Cassiopea Porque es muy difícil de jugar Cassiopea es Como os he dicho varias veces El único mid laner Del juego Que requiere de mecánicas Ya de carry ¿Por qué? Porque Cassiopea Se basa en jugar Como una de C Quiteando Pero en lugar de autoataques Con la E Así de simple Siempre y cuando Por supuesto Hay desaplicado el veneno Etcétera Es una campeona Que farmea muy fácil Muy pesada Tiene muchísimo daño Tiene una ulti Que es buenísima Pero tener presente eso Es difícil de jugar Y que tiene cero movilidad Y la única herramienta Que tenéis para defenderos Aparte de meter una buena W Para que no puedan flashear Ni hacer habilidades de movilidad Es la R que tiene Y es relativamente fácil De dodgear Si tenéis buenos reflejos Y una experiencia Importante en el juego Hacéis lo típico Cuando veis que va Voltear Hacéis click atrás Os giráis Y no os pega el stun Y ya está Yo lo he hecho varias veces Incluso en directo O sea que no es algo Que sea imposible de hacer No la recomiendo por esto Siguiente campeón Gente, Gragas A mi Gragas no me gusta Es un campeón Que no junglea mal El tema de haceros Los campamentos Es muy fácil Podéis jugar con el CC Que tiene Más el sustain de la pasiva Y la reducción de daño De la W Para que no os bajen Casi nada Aparte de que dejas ahí La Q La carga así Y limpias bien la jungla Tiene gankeos Bastante fáciles de hacer Gankeos presentes Los niveles bajos de la partida Algo que se agradece mucho Y es un campeón Que lo básico Es muy fácil Pero los combos Elaborados de Gragas De deleteo Son muy difíciles de hacer Muchísimo Y eso de verdad Es lo que yo Me echa un poco para atrás Para recomendaroslo Es un campeón Que puede parecer Hiper fácil de jugar Pero ya os digo Que lo típico Dejo barril en el suelo Te tiro la E Autoataque Ultimate Te traigo al barril Que había dejado previamente Ya sabéis lo que os expliqué La guía de combos de Gragas Es difícil de hacer Son muchos combos Muchas teclas En poco tiempo Sabes predecir bien Donde se va a mover el enemigo Y no es algo fácil de hacer Lo básico Es muy fácil Pero esto Para nada Es un campeón Que no está mal Pero para mí Tampoco es que esté En un estado especialmente bueno Para jungles AP Tenéis otros muchos mejores ¿Vale? Siguiente campeón Agente Morganita Morganita Es una campeona Que siempre está bien ¿Vale? Morgana está bien En determinadas situaciones Concretamente cuando el enemigo Tiene un CC potente Sobre todo contra algún support De CC Como puede ser Leona Como puede ser Rakan Enautilus Que hemos comentado antes Etcétera Es una campeona Que además El rework No le tengáis miedo Porque le hayan reworkado Porque es prácticamente Igual que antes Han cambiado un par de cosas Pero no es nada Del otro mundo Es una campeona Además que es bastante flexible En cuanto a build Puede ser más de utilidad O puede ser full AP A tomar por culo Que es lo típico ¿No? Cuando todo el CC no hace nada Pues full AP Y ala Eso siempre funciona ¿No? Y es una campeona Que yo sinceramente La recomiendo Contra X Matches que hemos comentado Morgana siempre suele estar En los top laners O sea los mid laners Perdón Joder Me lío en los supports Bueno mid laner También se puede jugar Pero suele estar En los supports Que siempre están bien ¿No? Siempre y cuando Los piquéis En determinadas situaciones Siguiente campeón Gente Este da mucho asco Muchísimo Este para mi Es el único campeón Que de verdad Lo veo y me tiltea No puedo jugar Contra Singed No lo aguanto Singed es muy Pero muy cabrón Es facilísimo de jugar Porque las habilidades Que tiene Las sabes usar cualquiera Es correr Dejando el veneno atrás Saber jugar con la W Con la E Para meter el rot Y ya está Y la R Que te hace medio inmortal ¿No? Lo que es difícil de jugar Es tema de Proxy Singed Es una técnica Muy avanzada del juego Es una técnica Que se basa en Jugar con Atrayendo a la gente A ti Mientras vas Desgastando las torres Incluso porque los minions Van estampándose De niegas al rival A no se que Se los tanquee Y realmente Es una técnica Muy asquerosa Pero que bien ejecutada Te gana un montón De partidas Hay un montón de gente Que juega Singed Y están Master Y acaban 0-10 Cada partida Pero la ganan solos Porque saben efectuar Esto correctamente Mientras que tú Vas Digamos captando la atención Pues todos Los rivales Van O sea los enemigos Los aliados vuestros Van sacando objetivos Van ganando dragones Van ganando cosas Van tirando otras torres Etcétera Y es un campeón Que es una molestia Presente desde el minuto 1 De la partida Singed en buenas manos Es muy recomendable En malas manos Como por ejemplo Las mías No vale para nada Así que tener presente esto Que tenéis que saber Jugar muy bien Para que de verdad Sea un buen campeón Que lo es Siguiente campeón Agente Mildainer De daño mágica Que te deletea Con una R Es una campeona maravillosa Sindra es lo que es ¿Vale? Sindra tiene mucho daño Una limpieza oleada Es muy buena Un control Bastante grande de línea No está en un buen estado También os lo digo Es una campeona Que si la sabéis jugar bien Pega muchísimo Y como os he dicho Si destacáis un poco La R con las Curs Le metes una R Y matas a la EC Lo malo de Sindra Que tiene cero movilidad Y la única herramienta Defensa que tenéis Es la E Si falleis la E O no la usáis correctamente Daros por medio muertos Es una campeona además Que tenéis que acertar Las habilidades Que es una dificultad extra Porque al fin y al cabo Ya sabéis que las habilidades Que tenéis que darlas vosotros Pues no es tan fácil Como clicar encima del campeón Y ya está Es una campeona Que a mí personalmente Me gusta muchísimo Pero Para coger magos Tenéis otros Mucho mejores actualmente Y por eso No os la acabo de recomendar ¿De acuerdo? Tenemos dos más Gente Mi super querida de carry Que me da mucho asco también Kaisa me encanta Hablando claro Kaisa Tener a mi equipo Me encanta Tenerlo en el equipo anémico Me da Buff No quiero saber nada Una campeona Hiper flexible En términos de build Con un daño brutal En las habilidades Con muchísimo daño Por tema de autoataques Daño híbrido Por cierto Y que la pasiva Que va metiendo efectos ¿Vale? Una R Que es increíblemente buena Y mucha gente no lo valora Por el escudo Que es un poco lo de menos Y por el reposicionamiento Uy que me han pillado No pasa nada Me vuelvo a reposicionar Y aprovechando mi posicionamiento De ADC Vuelvo a reventar Y es una campeona Que de verdad Da mucho asco Y es muy difícil Enfrentarte a ella Incluso cuando Consigues tener La suficiente velocidad de ataque Puedes volverte invisible Con la E En buenas manos Kaisa para mi es De lejos Uno de los AD carries Más peligrosos del juego Y por mucho que ahora Con el tema de cambios de itens Hay algunos que están muy tochos Yo siempre recomiendo a Kaisa A no ser que sea injugable En algún parche Pero no es el caso Y finalmente Taliyah Taliyah Que era mid laner Y ahora Y no lo juega nadie La juegan solo en la jungla Taliyah es buena siempre y cuando La sepáis jugar bien Y acertéis los combos Porque si no acertáis la W Daño a Taliyah Por lo menos al principio No es nada del otro mundo Por supuesto Después tirad la Q Con un cooldown Que es ridículo Y va reventando Más cositas de Taliyah Jungla muy bien De acuerdo Tiene mucho daño los ganks Es una campeona Que si la jugáis bien Podéis reventar muy fácil Y aparte tiene una R muy buena Que para rotar Si estáis jugando la en mitos Simplemente para gankear De forma más eficiente Jugando la jungla Va muy pero que muy bien Os movéis más rápido Y encima le dejáis un muro Para que no puedan pasar por ahí Así que Worth por dos Es una campeona Que si la sabéis jugar Puede rendir mucho Pero por lo general Ya os digo que no es fácil de jugar Y no suele Las Taliyahs que veo No lo suelen hacer demasiado bien No suelen tener un impacto Muy grande en la partida A no ser que revienten en early Así que es recomendable Hasta cierto punto ¿Vale? Así que nada gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que os haya aclarado Si tenéis alguna duda De los campeones Que al fin y al cabo Este es el objetivo del vídeo Y si tenéis cualquier cosa Que me queráis preguntar De lo que sea De algún campeón Que oye es que pienso Que tal Pues mira Yo os aclararé la duda Me lo dejáis en los comentarios ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo Como he dicho Si es así Agradecería muchísimo Que le deis un like Que suscribís Que lo compartís Con vuestros amigos Familiares, etc Que ya sabéis Que me ayudarías Un montonazo Y nos vemos En los siguientes vídeos Directos, etc Así que nada gente Un placer Y nos vemos Hasta luego